Vamos a empezar con el culto de hoy. Dios es espíritu y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Vamos a alabar a Dios con el himno 50. Salvador, a ti me prego. Salvador, a ti me prego, yo me reto solo a ti. Mi amor, mi fortaleza, todo encuentra mi alma en ti. Yo me entrego a ti, yo me entrego a ti. Mis maquetas y pecados, todo traigo a ti. Que confiesa sus bonitos, mi bonito corazón. Oh, de Cristo mi plenaria, yo suplico a tu ser. Yo me entrego a ti, yo me entrego a ti. Mis maquetas y pecados, todo traigo a ti. A tu pies yo deposito, yo me entrego a ti. Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Que te despido, me llené y me disienta el poder. Yo me entrego a ti, yo me entrego a ti. Mis maquetas y pecados, todo traigo a ti. Vamos a confesar nuestra fe con el credo apostólico. Creo en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Que nació de María Virgen. Padeció bajo el gobierno de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Resucitó al tercer día. Descendió a los infiernos y ascendió a los cielos. Y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y de allí vendrá el fin del mundo. A juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo. Creo en la Santa Iglesia Universal. En la comunión de los santos. En el perdón de los pecados. En la resurrección de los muertos. Y en la vida eterna. Amén. Vamos a continuar alabando a Dios. Grande es tu fidelidad. images habitat. Oh Dios eterno tu misericordia. Ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, por los siglos el mismo serás. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí, nada me falta pues todo provees. Mi Señor es tu fidelidad, la noche oscura del sol y la luna, las estaciones del año también. Pone en su carta cual fieles criaturas, porque eres bueno por siempre eres fiel. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí, nada me falta pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, no me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo. Por los siglos mi Padre serás. Por tu fidelidad, por tu fidelidad, cada momento la veo en mí, nada me falta pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Amén. Vamos a leerla todos juntos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Cambia lo grabado, tu raíz y naturaleza. Dios desea que estemos realmente cambiando. Y hay una razón por la que Dios desea esto. Y es porque Dios desea que seáis creyentes de verdad. A esto me refiero que Dios os ha llamado y dado el evangelio, no por cualquier razón, sino porque Dios quiere hacer algo a través de vosotros y también en vuestras vidas. Por eso, no necesitamos levantar una iglesia más. No hace falta que seamos un creyente más, sino que de verdad Dios desea que seáis los creyentes y que seamos la iglesia que realmente ha experimentado el evangelio. Dios desea sobre todo que seáis felices. Dios quiere que experimentéis y que os levantéis como verdaderos discípulos que poseen la respuesta. Para ello, Dios quiere que pongamos una base muy importante y que arranquemos todo aquello que no es el evangelio y que está en nosotros. Todo aquello que nos impide disfrutar del evangelio y vivir acorde a nuestra identidad. Este es el deseo de Dios para con nosotros. Por eso, primero nos ha dado la respuesta, Cristo. Y así como vais experimentando a Cristo, ¿qué es lo que quiere? Que realmente cambiéis todo para Cristo. Cambiéis todo y lo pongáis todo dentro del evangelio en vuestras vidas. Este es el deseo número uno de Dios. Por eso Dios nos guía por ciertas circunstancias. Porque Dios no quiere que seáis unos creyentes más, sino de verdad las personas que pueden compartir la respuesta al campo que tanto lo necesita. Para ello, tenemos que cambiar lo que está grabado en nosotros. Esas cosas incorrectas que el engaño de Satanás o el mensaje de Satanás nos ha traído y nos han enraizado en nuestras vidas. Hasta el punto de que forma parte de mi pensamiento, forma parte de mi estilo de vida. Se ha vuelto mi naturaleza. Y continuamente esas cosas están y se repiten en mi día a día. Por eso hoy tenemos que ver a través de la introducción lo grabado que hay en nosotros, nuestra raíz y nuestra naturaleza. Y todo aquello que no sea de Dios, que no sea del evangelio, todo aquello que me impide bloquear, que me impide o que me bloquea de disfrutar del evangelio. Pero analizando esto tenemos que ser capaces de desecharlo, de arrancarlo de nuestras vidas. Esto es lo que Dios desea. Por eso Dios nos guía a través de ciertas circunstancias. Porque Dios quiere que realmente seáis los creyentes que han experimentado la respuesta, que viven con la respuesta. Más adelante vamos a ver qué es entonces lo que tenemos que grabar en nosotros. En qué tenemos que enraizar y nuestra naturaleza. Pero antes de la introducción tenemos que ver lo que ya hay en nosotros. Nosotros tenemos que saber que este movimiento de lo que está grabado, la raíz o la naturaleza, es algo que por muchos años ya lo han utilizado otras organizaciones, como la masonería o la nueva era. Los judíos continuamente hacen estas cosas y a través de esto, ¿qué están haciendo? Están conquistando el mundo. Ha venido el virus corona y ya hay muchos científicos o muchas personas, incluso muchos libros ya han sido escritos de la época post-corona, después del corona. El mundo ya no va a ser lo de antes. También a nivel iglesia. Hemos evolucionado mucho nuestro pensamiento, todos de verdad lo tenemos que abrir. Porque ha venido una nueva época a nuestras vidas. Podemos ver que desde hace muchos años la nueva era, pues también ha estado compartiendo un mensaje. Como dice en Génesis 3, del 4 al 5, Satanás le dice al hombre, no creas en Dios, tú puedes ser como Dios. Y este pensamiento hoy día se repite continuamente. Es la ideología que tiene la nueva era. En la mayoría de los libros que hay escrito sobre autoayuda o en muchos de los libros está este tipo de pensamiento. No hay Dios, tú puedes ser tu Dios. Solo potencia tu yo. Encuentra tu yo interior. Tienen este tipo de ideología que comparte la nueva era. Este es el movimiento de la nueva era. Incluso ya en muchas iglesias el mensaje ha cambiado. Y ya no empiezan a hablar tanto de la palabra de Dios. Y empiezan a enfocarlo de una forma el mensaje en el que intentan ayudar el estilo de vida de los creyentes. Aquí en Tegu hay un creyente que es de Indonesia. Que él era cristiano desde hace muchos, desde hace muchos años. Y que al estar aquí en Corea. Casi dos años que ha estado. Él ha empezado a escuchar el evangelio y se ha dado cuenta. Y ayer me dijo pastor es que. Me he dado cuenta que mi iglesia de toda la vida. No habla de Cristo. Antes no lo sabía. Pero al escuchar el evangelio aquí. Y ver la palabra de Dios. Veo que en la Biblia hay un mensaje claro. Que la Biblia nos muestra cuál es el problema. Y también cuál es la respuesta. Y mi iglesia no está hablando esto. Ni habla el problema ni habla la respuesta. ¿Qué puedo hacer? Yo veo que el que lo vea ya es el comienzo de la respuesta. Hay muchas iglesias. Ya se ha transformado el mensaje. No hablan la palabra de Dios. Tú tienes valor. Tú puedes. Sé positivo. Dios va a traer cosas buenas a tu vida. Y se quedan ahí. Suena como que es correcto, ¿verdad? Tú tienes un gran valor. Tú tienes un potencial dentro tuyo que tienes que explotar. Es el mensaje de la nueva era y suena muy correcto. Pero la Biblia no lo explica de esta forma. Fuimos creados para mirar a Dios. Pero si esto no funciona, no te funcionará nada. Somos personas o seres vivos espirituales dependientes de Dios. En la Biblia, héroes de la fe que lo descubrieron, lo confesaron. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pablo, estando en la cárcel, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Daniel, entrando en el foso de los leones o en el horno de fuego. Mi Señor Jehová me salvará, pero aunque así no fuere, está bien. Esther, si perezco, pues pereceré, no importa. Fuimos creados como seres espirituales para mirar a Dios. Y así como miro a Dios, todo empieza a ser restaurado en nuestras vidas. Hay que restaurar esto que es tan básico en nosotros. Si no lo hacemos, otras organizaciones con sus mensajes continuamente nos están influenciando. Influencian a los remanentes, a los jóvenes, influencian a la iglesia. ¿Y qué ocurre? Que como la iglesia está dormida, pues continuamente caemos y somos engañados continuamente. No solo la nueva era, podemos ver que la masonería, desde hace muchos años, pues también ha estado obrando. En Génesis 6, es una época donde dice la palabra de Dios que en el corazón de los hombres estaba lleno de maldad. Hasta el punto que Dios se arrepintió de lo que él había creado. Estaban lleno de maldad y estas personas recibían este poder de otros espíritus, de los espíritus malignos, de Satanás. Eso fue lo que ocurrió en Génesis 6, la época de los nefilí, la época de los gigantes, aquellos que cayeron del cielo. Y vemos como el hombre en su corazón había gran maldad. Utilizaban otro poder que les venía al llenarse de estos espíritus. Hoy día lo podemos ver a través del espiritismo, posesiones demoníacas, adivinación, brujerías, etc. Eso que ocurrió hace muchos años, incluso hoy día, está ocurriendo. ¿Esto qué es lo que hace la masonería? Claro, hay como un envoltorio que no se ve así tal cual. Y la masonería, por ejemplo, en Estados Unidos es algo bueno. ¿Por qué? Porque da muchas subvenciones, ayuda a estudiantes que tienen potencial para ser élite y los becan. Con la condición de que después, además, les van a dar un puesto de trabajo. Pues claro, en Estados Unidos es algo que les gusta mucho porque parece que intentan ayudar. Por eso la mayoría de los presidentes del gobierno de Estados Unidos han sido o son masones. A los americanos les gusta mucho porque parece que están haciendo algo bueno. Simplemente les ayudan a meditar y les dan un mensaje. Y es este mensaje de Génesis 3 y 6, tal cual. Para que estén mirando otras cosas, experimentando otro poder que no es el de Dios. No sé si conocéis el grupo de música BTS de coreanos. Ahora mismo son famosísimos por todo el mundo, se oyen sus canciones. Pues este es un grupo de música que al principio no tuvo éxito en Corea. De hecho, ellos eran un grupo de música que iban, querían hacer un documental porque iban a hacer una gira por Estados Unidos, tal. Y las televisiones coreanas, ninguno, aunque ellos se ofrecieron, les preguntaron, vamos a hacer esto. ¿Alguien quiere hacer algún documental? Ninguna de las televisiones coreanas querían hacer un documental. Y al final, la televisión que aceptó, que accedió a ello, fue YouTube, que ni siquiera es una televisión. Los de YouTube dijeron, uy, vamos a hacerlo. Y después de hacer ese documental, fue cuando en Estados Unidos les dieron un premio y ya de ahí fueron completamente impulsados a la fama y se conocen por todo el mundo. Hace unas semanas yo he estado con el creador de este documental, uno de los creadores que trabajan en ese equipo de YouTube. Estaba hablando con él y él me contaba esta historia. Gracias a estas cosas y muchas más, YouTube, el año pasado ha sido el primer año que no ha tenido pérdidas, sino que ha tenido un beneficio. Mirar en la época en la que vivimos. Estas personas, este grupo de música coreano, ¿qué pasa? Que ellos se han graduado de una universidad donde estudian la mente, el cerebro, intentan potenciar el cerebro a un nivel más alto. Claro, se dice que solo estamos usando un 10% del potencial del cerebro. Entonces, a través de meditación, de ejercicios, en esta universidad ayudan a la gente a que puedan potenciar su cerebro. Y parece que, uy, pues es algo bueno. Pero a través de la meditación, del vacía tu mente, concéntrate en nada, pon tu mente en blanco, repítete que tú puedes. ¿Qué es lo que ocurre? Que a niveles profundos, ahí realmente, como somos seres espirituales, quien toma el control y empieza a dar un poder espiritual, una paz interior, que ellos dicen. Ahí realmente eso no viene de Dios, sino que viene de Satanás. Entonces, la masonería haciendo este movimiento, pues a ellos los ayuda completamente y los impulsan. Los ayudan a que se llenen de otras cosas. Tenemos que abrir nuestros ojos como iglesia y darnos cuenta. Si salvamos estos campos, también salvaremos a la iglesia hoy día. Para recibir paz interior, ¿por qué la gente no viene a la iglesia? Si es que sería lo más lógico. Muy fácil. Porque la iglesia solo habla de leyes, de legalismo, de humanismo y no comparte el evangelio. Por eso la iglesia no es respuesta para la sociedad de hoy día. Tenemos que restaurar esto. Esto es algo que en realidad Dios nos ha dado a nosotros, a los que tienen el evangelio. Puede ser restaurado a través del evangelio, pero como no lo hacemos, ¿qué ocurre? Que Satanás está obrando y utiliza otras organizaciones para realmente conquistar el mundo. Mirar la época en la que vivimos. Es una época por la que, por internet, podemos comunicarlo todo. Ya cualquiera puede hacer televisión. No hace falta ir a un estudio de televisión o al canal de televisión tal. Cualquiera puede hacer su televisión. Solo con tener un email y registrarte como usuario de YouTube. YouTube significa eso. Es tu televisión, tu canal. La iglesia debe evolucionar incluso con esto. Yo veo que nosotros vamos muy por adelantado. Tenemos que pensarlo realmente y prepararnos. Los remanentes. Tenemos que preparar también cómo llegar a la gente a través de YouTube. Tenemos que organizar nuestro canal de la iglesia de YouTube. Las alabanzas. Todo esto que estamos viendo nosotros que necesitamos, lo necesita mucha más gente. No hay alabanzas de darapán que tienen las mejores letras en español organizadas con una música, un grupo de música y que eso lo puedan subir en YouTube. Que cualquier persona pueda ver y cantar la alabanza viendo la letra. No lo hay en YouTube. Y hay gente ya en darapán de habla hispana. Yo no sé por qué esos que tienen grupos de música. Yo que ando con un iPad y un piano. Esos que tienen en sus iglesias grupos de música y todo. Yo no sé por qué no cantan las canciones de darapán. Si tienen las mejores letras. La iglesia debe evolucionar también acorde a la era que nos estamos encontrando. Yo, para mí, lo tengo claro. Para ir a las 237 naciones, ¿cómo voy a ir yo a todas esas naciones? Ya hay algo que ha llegado a todas esas naciones antes de que yo llegue allí, que es Internet. Los remanentes, desafiar con esto, prepararos. Para que Dios te abra la puerta y continuamente esté usando tu talento. El canal de la iglesia. Tenemos que hacerlo que evolucione. Nosotros estamos repartiendo papelitos. El pastor Río ha dado este dato esta semana. Estamos repartiendo papelitos para el camino de salvación de uno a uno. Y Google, ¿qué es lo que ha hecho? Llamó a profesionales para la meditación trascendental. Gente famosa. Hicieron como una conferencia. Y por Internet, dos mil millones de personas se registraron. Dos mil millones. En el mundo hay ocho mil millones de personas. Por Internet, no tiene límites. ¿Cuántos cabemos en una sala de conferencias? En Corea hacemos la conferencia mundial de remanentes, que va a ser en agosto. Ya queda poco. Todos vamos a participar también. Que este año es gratis. Menos mal, lo van a hacer además por YouTube. Pero todos los años hemos tenido problemas porque hemos ido creciendo. ¿Y qué ocurre? Que ya las zonas de conferencia, como un IFEMA, por ejemplo, que puede haber en Madrid. Ya no hay, en toda Corea no hay zonas de conferencia tan grandes como las que nosotros necesitamos. Solo quedan una o dos. Ya solo una prácticamente, la que hay cerca de Seúl. Porque las que hay por otras ciudades se nos quedan pequeñas. Hay un problema. Es que no nos entra más gente. Ya lo siguiente sería ir a un estadio. Y en un estadio compartir la palabra es difícil por el sonido. Fíjate qué herramienta nos ha dado Dios. En unas semanas tenemos primero el retiro de líderes y después la conferencia de remanentes. A mí me han ofrecido. Toñín, viene el pastor Río a Tegu. Se va a grabar en una iglesia aquí en Tegu. Y van, y va, y permiten que sea presencial para unas 100 personas. Y los demás todos lo van a hacer por internet. ¿Quieres que te meta? Porque justo la que está organizando quién va a venir y quién no. Quien está llevando la registración y todo. Ha sido compañera mía del seminario. Siete años hemos estudiado juntos. Entonces, encima vivimos en la misma ciudad. Me llevo muy bien con ella. ¿Quieres que te meta? Y te pongo en la lista como que tú vienes y ya está. Y claro. Y en un principio digo, ah, pues genial. Pero después pensándolo bien digo, si es que yo lo voy a escuchar mejor. En mi casa. ¿Dónde voy a estar mejor que aquí? Que pongo el volumen que yo quiera. Que voy a ver la pizarra bien porque lo tengo aquí en la pantalla. Yo ya me he empezado a acostumbrar esto. Y digo, uy, quién diría eso hace unos años. Ya vosotros estando en España podéis recibir entrenamiento. Antes para recibir entrenamiento teníamos que venir a Corea. El entrenamiento que podemos recibir en Corea ya tiene que evolucionar. ¿Por qué? Hay muchos entrenamientos que podemos recibir. Y no hace falta que vengas aquí a Corea al seminario donde van a compartir una lección especial. Porque ya se puede conectar muchas cosas por internet. Algunos de vosotros ya lo estáis escuchando de las conferencias del martes de fin de mes. Se hace un envío, un pago porque es un entrenamiento y os envían el link para que lo escuchéis en español. ¿Qué está diciendo? Que el horario de Dios ahora mismo es que no solo Corea, sino que estos años que ha estado trabajando en Corea para crear esas oficinas generales, ese departamento base. Ahora está llegando el horario donde todas las 237 naciones, los discípulos de todas las naciones a la vez vamos a crecer. A la vez, por todo el mundo la gente va a estar dentro de la corriente del evangelio, de la corriente de la palabra, creciendo. Porque es muy urgente, Dios quiere que vayamos más rápido. Y si no lo hacemos nosotros, estas organizaciones pues lo van a hacer continuamente. Por muchos años, los judíos continuamente están haciendo el movimiento de la torre de Babel. Los judíos, claro que son creyentes, pero ellos tienen un malentendido sobre el Mesías. Malinterpretaron la palabra de Dios. Están esperando todavía al Mesías que va a venir, no para salvarlos, sino para salvarlos a ellos y destruir a las otras naciones. Completamente al malentendido del evangelio. Por eso no consideran a Jesucristo como a Jesús como el Cristo o a Jesús como el Mesías. Como en Génesis 11, ¿qué ocurre? Que ellos decían, mirad qué terreno tan bonito. Qué bien se está aquí, construyamos una ciudad y también con ladrillo una torre que pueda llegar hasta el cielo. Así podemos irnosos al cielo. Continuamente este mensaje está siendo predicado. ¿Quién necesita a Dios? Vayamos al cielo por nosotros mismos. La iglesia pierde la esencia del evangelio y se queda rezagada en la época y ya estas organizaciones van años luz por delante. Nosotros por internet tenemos que ser capaces de poder hacer una iglesia que llegue a todas las naciones. Yo veo que esto es una herramienta. El día de mañana, cuando crezcamos, Dios incluso a lo mejor permite un local. Pero, independientemente, tenemos que ser esa iglesia que llega a todas las naciones, más nosotros, con todo el habla hispana que hay. Fíjate, solo hemos empezado un poco y ya desde Mallorca, desde Ceuta, Tarragona, desde Guadalajara, Madrid, Estados Unidos, Perú, Ecuador, Colombia. La gente se conecta a escuchar la palabra de Dios. Yo nunca he estado en Ceuta, por ejemplo. Pero fíjate, hasta desde Ceuta se conectan. Eso es el ministerio que ahora mismo Dios está abriendo. A través de internet podemos llegar a todas las naciones. Por internet se puede realmente entrenar, levantar discípulos, recibir gracia, encontrar a los discípulos escondidos en cada campo y levantarlos. Entonces, después, podemos también juntar nuestras fuerzas. Dios, a estos problemas, que incluso sin darnos cuenta, como continuamente estos mensajes de la nueva era, la masonería, la torre de Babel, están continuamente golpeándonos en la cabeza. Porque lo ves en todos los lados, la televisión, en las películas, en el Netflix, están en todos los lados, en cualquier libro, en la educación, en la política. Dios dio una respuesta a estos problemas. Satanás dijo a Adán y a Eva en Génesis 3, no creas en Dios, no hace falta, tú puedes ser como Dios. Y Dios le contestó, pondré en amistad entre ti, le estaba hablando a Satanás, entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente. ¿Qué le estaba diciendo? La simiente de la mujer, Cristo. Jesús vendrá a esta tierra a través de la mujer, la única persona que nació en esta tierra, solo de la simiente de la mujer, Jesucristo. Sin la ayuda del hombre, concedida por el Espíritu Santo, Jesucristo, esa simiente santa, la simiente de la mujer, vendrá y te pisará la cabeza, aplastará la cabeza de la serpiente. No solo eso, sino que como vivían en Génesis 6, en una época llena de maldad, donde en su corazón, en el corazón del hombre, solo había maldad, Dios compartió la respuesta. Construye un arca para que vivas, para salvarte, para protegerte. ¿Eso qué es? Cristo. Como vivía en una época, donde totalmente desafiaban a Dios, y decían, construyamos una torre al cielo, esa era la región, la ciudad que estaban construyendo, donde totalmente la gente había perdido el qué, ese corazón y esa espiritualidad de buscar a Dios, de estar mirando a Dios. Por eso Dios, mirando esa situación, realmente los maldijo y los confundió en lenguas para que se esparcieran. Y a Abraham, que era un hombre que cayó gracia delante de Dios, un hombre de fe, un hombre fiel a Dios, un hombre que miraba a Dios, que devocionaba su vida en el culto, le bendijo y le dijo, sal de tu casa y de tu parentela, sal de esta ciudad, vete de ahí y ve a la tierra que yo te mandare, para restaurar todo de nuevo. Ese fue el pacto que Dios dio a Abraham. Y es verdad que Abraham al principio, pues, no lo entendía bien, y como no lo entendió bien, sufrió. Pero, como puso su pensamiento por delante, como puso sus preocupaciones, si realmente, si Dios te dice, sal de tu casa y tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré, no tienes que preocuparte de nada, Dios te lo está diciendo. ¿Tú piensas que a él se le va a escapar algo? Pero Abraham dudaba, y tenía incredulidad, y se preocupaba por todas las cosas, y tenía miedos, no tenía esa fe en Dios del todo, y se llevó a su sobrino también. Pero el momento que Abraham lo entendió y lo dejó todo, pudo ceder todo a su sobrino, ¿para qué? Para tomar esa dirección, la dirección que Dios le había dado. Salir de mi casa, en mi parentela, dejar todo atrás, toda mi vida atrás, porque no sirve. Todo aquello que ha sido grabado, aquello en lo que he enraizado pensando que tenía un gran valor. Todo aquello que yo consideraba lo más importante de mi vida, la razón de mi felicidad, que realmente no me llevaba a tal felicidad. Cuando Abraham entendió todo esto y lo pudo dejar atrás, y mirar el pacto de Dios, el pacto que Dios le había dado, y caminar en esa dirección, ¿qué ocurre? Que Dios realmente le bendijo. Hasta el punto que le bendijo a él y a su siguiente generación. Hasta el punto que bendijo su generación, hasta el punto de que no podía ser contada, así como hay estrellas en el cielo, como granos de arena en la orilla del mar. Lo bendijo grandemente. No hay una persona tan bendecida como Abraham en esta tierra. Dios ha abierto esta época en la que estamos viviendo, a través de la media, del internet, audiovisual, para que realmente el Evangelio sea predicado rápidamente. Si nosotros no lo hacemos, estas tres organizaciones van a ir conquistando el mundo. La gente hoy día está en la playa y está con el portátil. ¿Qué están haciendo? Trabajando. Trabajando desde casa. En Google hace ya un año que no van a las oficinas, solo cuando es muy imprescindible. Y los datos de este año dicen que están siendo más eficientes. Hablo de Google Corea. Otros Google de otras naciones no lo sé. Imagino que puede ser diferente en cada nación. En el caso de Corea es así. Imagínate si en nuestra iglesia somos mil personas y cada dos por tres resulta que un creyente ha tenido un contacto o a su empresa ha visitado a alguien que tenía el coronavirus, tal, y todos los que estaban alrededor, otra vez, hacerse la prueba. Y cada dos por tres estábamos haciéndonos pruebas. Teniendo solo mil creyentes, pues tú imagínate empresas que tienen de empleados cuatro mil personas o las que tengan. Cada dos por tres tendrían que estar de pruebas. Entonces, ¿qué han hecho? Se trabaja desde casa, nada de oficinas. Y los datos demuestran que están siendo más eficientes. ¿Cómo trabajan? En la playa con el portátil. Hacen su jornada y cierran el portátil y ¡ala! A tomar el sol. Como he dicho antes, este 2020 es el primer año que ha tenido beneficios. Google compró YouTube. Google es una empresa que genera mucho dinero. Y YouTube es una empresa que pierde mucho dinero. Con todos los YouTubers que hay, simplemente el hecho de pagarlos, ya estaban en bancarrota casi hasta que Google lo compró. Los dueños dijeron menos mal que lo han comprado. Porque ya no podíamos pagar más a los YouTubers y otras cosas. El pagar el almacén que tienen. Tú imagínate cualquier persona, cualquier usuario puede grabar un vídeo y subirlo. Sin importar el contenido. Te lo van a tener ahí por la eternidad en la nube. Pagar eso ya es una cantidad de dinero. Entonces, a mí me han contado que en Corea, por lo menos, Google se dedica a ganar dinero y la empresa de YouTube Corea a gastarlo. Y dice que así hacen balance. ¿Cómo nosotros tenemos que empezar? Si esto está ahí. Si lo vemos en el Netflix. Si lo vemos en todos los lugares. ¿Cómo nosotros tenemos que empezar? Empieza a editar tu vida con el Evangelio. Con la palabra. ¿Qué es lo que tengo que editar? Este año, para que nosotros caminemos dentro de este itinerario y tengamos respuestas, como Raquel ha estado orando, para que la evangelización del mundo, que es el pacto de Dios, el deseo de Dios, esté cumpliendo a través de nosotros. ¿Qué tenemos que coger? La palabra. Dios nos ha dado una palabra que va a cumplir en nuestras vidas. Recibirla y editarla en vuestra vida. ¿Qué palabra hemos recibido? Yo soy guardián. Yo soy ese guardián que posee esa antena. El guardián es porque tiene algo que está guardando, ¿verdad? Y el guardián, para ello, tiene que tener como una antena. Entonces, hay varios guardianes y están en comunicación entre ellos, por si vienen por un lado o por otro. Entonces, esa antena se crea con esa red espiritual. Vosotros tenéis que grabar esto en vuestra vida. Editar esta palabra en vuestra vida. Yo soy guardián. Quizás hasta ahora no lo sabía, pero este año, aferraos a esta palabra, Dios me ha llamado como guardián del evangelio para las 237 naciones. Esto es como cuando se pesca con red, no con caña. Cuando se pesca con red, están ahí los peces en el mar, tú tiras la red, arrastras y todo lo que hay dentro ahí te lo llevas. Pero si resulta que uno de los cuadraditos de la red está roto, por ahí se escapan todos los peces. Pues lo mismo. Yo soy guardián en mi región. ¿Por qué te crees que Dios os ha traído a cada uno de una ciudad para que seáis esa antena en vuestra ciudad? Dios os ha enviado para que seáis esos guardianes en la región donde estás. Porque estoy en Tarragona, Tarragona va a ser salvo. Yo voy a ser ese guardián que está ahí con esa red comunicativa espiritual que a través de mí toda la oscuridad está siendo quebrantada. Tenéis que tener eso grabado en vosotros. El guardián guarda algo. Tenemos que ser esa antena que está sintonizada con las 237 naciones. Que está sintonizada con qué? Con el poder del trono. Y con la obra del Espíritu Santo que sobrepasa el tiempo y el espacio. Tengo que ser ese guardián. Es que oro y en el nombre de Jesucristo, oro en el nombre de Jesucristo y toda la oscuridad se empieza a quebrantar. Eso es un guardián. Oro en el nombre de Jesucristo y de verdad que las bendiciones del trono vienen a este lugar. Los ángeles son movilizados. Tenéis que ser este tipo de personas. Yo soy este guardián. Uy, un hermano, una hermana está teniendo un poco una crisis de fe, yo creo. Mirad ahora mismo la iglesia. Parece que hay gente que pierde la fuerza en el culto. Los demás, todos. Pero si uno no tiene fuerzas, el guardián de al lado tiene que estar ahí orando. Dios, dale fuerza a esta persona. ¿Qué está pasando? Me voy a interesar. Voy a preguntar. Voy a llamarle. Oye, es que no te veo en el culto últimamente. Tienes algún problema, alguna dificultad. ¿Cómo quieres que ore por ti? Voy a orar por ti. Eso es un guardián. Que está ahí con la antena y conectados unos con otros. Formar parte de esto. Como he dicho antes, en una semana vamos a tener esta conferencia remanente. Es gratis. Va a ser por YouTube y va a ser abierto. Os apunto a todos. Es gratis. Ya lo pago yo. ¿Para qué vamos a ir? Sois el guardián. No solo yo. De todo el mundo se van a conectar a escuchar la palabra de Dios, el mensaje. Y todos juntos vamos a ir. Para tomar la misma dirección. No solo eso. Grabar en vuestras vidas. Hasta el punto de que se enraíce. Que forme parte de vuestra naturaleza. Cualquier persona. Hasta el punto de que cualquier persona que os esté hablando. Amigo que se acerque a contaros su problema o lo que sea. Que seáis las personas capaces de poder traer sanidad espiritual a las personas. Dios os ha llamado y os ha dado el evangelio. Que es la única respuesta para el hombre. ¿Para qué? Para que seáis esos doctores espirituales. Que se vuelve plataforma. ¿Cómo que se vuelve plataforma? Si, sois esa plataforma a través de la cual cualquier persona que venga a vosotros puede empezar a recibir esa sanidad espiritual. ¡Qué bendición! Porque la luz de Jehová está en ti. La gente empezará a venir a esta luz. También Dios os ha llamado como embajadores. Los embajadores son representantes. Nosotros, embajadores de qué? De los tres oficios de Cristo. Sois esos embajadores que pueden explicar a Cristo. La mayoría han oído de Cristo. Jesucristo, sí. El Hijo de Dios. En España lo conocen mucho. Pero no pueden explicar los tres oficios de Cristo. Esto es importantísimo. A través de vosotros, mucha gente será salva. ¿Por qué? Porque podéis explicar los tres oficios de Cristo. Profeta, sacerdote y rey. ¿Qué importante es esto? Un creyente que no conoce Cristo ni sus oficios, aunque va a la iglesia, aunque cree en Dios, aunque tiene un corazón de devocionar para Dios, de verdad que su vida de fe no tiene respuestas. Continuamente es tambaleado. Vosotros tenéis que representar a Cristo, ser esos embajadores. Una persona que no conoce que Jesucristo es verdadero profeta. Es creyente, pero viene a la iglesia con títulos de oración y su futuro es un signo de interrogación. Por eso no tiene más remedio que vivir preocupado, angustiado, por el día de mañana, el qué comer, mi comer de cada día. Viven preocupados, angustiados por eso. ¿Por qué? No conocen al verdadero profeta, quien es su guía, quien completamente les va a guiar, quien ha preparado el futuro para ellos. Y dicen que creen en Jesucristo, pero ese Jesucristo por dentro está hueco, está vacío. ¿Quién es Jesucristo? El verdadero sacerdote, que murió en la cruz por su sangre. Yo he sido limpio de toda condición, de toda condenación del pecado, de mi pasado, presente y futuro. Cualquier maldición familiar que venga de los ancestros, todo eso ha sido quebrantado totalmente. Es el verdadero sacerdote, me limpió de todo eso. Él ya pagó la salvación, decimos que es gratis, pero en realidad no es gratis, sino que Jesucristo pagó por ella, derramando su sangre, pagó con su vida. Jesucristo murió por todos mis pecados. Si yo no conozco que él es el verdadero sacerdote y que realmente yo he sido libre de toda esta condenación, ¿Qué ocurre? Que el creyente vive pensando que todo es por mi culpa. Es que como no oré, es que como perdí el culto el domingo, como esta semana he hecho este pecado, ya Dios me está castigando. Y todo es por mi culpa. No creen en el sacerdote. Entonces en el culto no pueden tener victoria. Y como no tienen victoria en el culto, su vida cada vez más y más y más parece que se va cubriendo de oscuridad. Y cada vez tienen menos, menos fuerza. Claro, tú deja de comer. Unos días, solo unos días, deja de comer, a ver qué pasa. Pierdes todas las fuerzas. Jesucristo es el verdadero rey. Quien quebrantó todo poder de Satanás. Tú vas a las iglesias, no quieren oír sobre Satanás. No quieren oír sobre la obra de los espíritus, de los demonios. Entonces, si no oímos sobre eso, es que no existe. Claro que existe. No quieren ni oír. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué? Pues porque no tienen la respuesta. Son creyentes, pero les da miedo. No, no, no me hables de Satanás o de espíritus. Uy, qué miedo. Fantasmas. Uy, no, no, no. ¿Por qué? No tienen seguridad en el Evangelio. No tienen seguridad en Cristo. ¿Por qué no lo conocen? Se lo explicas y dicen, a ver, ¿qué me estás contando? Que yo soy creyente, que yo voy a la iglesia ya por 10 años, por 20 años, estoy yendo a la iglesia. ¿Por qué me hablas todo el rato de Jesucristo como si no le conociera? Pues si es que no le conoces, o si le conoces, ¿por qué no disfrutas de él? Jesucristo dijo la cruz, consumado es, pero en mi vida no es consumado. Todavía estoy lleno de problemas. Entonces tenemos que pensar, ¿por qué Jesucristo dijo consumado es y para mí no está consumado? ¿Qué es lo que estoy perdiendo? ¿Qué es lo que tengo que restaurar? Os bendigo para que seáis esos tipos de creyentes. Desde hoy, grabar esto en vuestra vida hasta el punto que veáis el plan de Dios. Y podáis empezar a diseñar todo de nuevo con el Evangelio. Estoy en el área de la educación. Grabar el Evangelio, editar la palabra en vuestra vida hasta el punto de que veáis el plan de Dios a través de vuestro talento, del campo que Dios os ha entregado. Para diseñar de nuevo, hace falta educación con Evangelio. Hace falta medicina con Evangelio. Hace falta psicología con Evangelio. No la hay. Grabar esto en vuestras vidas hasta que forme parte de vuestra raíz y vuestra naturaleza. El vivir disfrutando del Evangelio, que sea vuestro estilo de vida. Es vuestra identidad. Os bendigo para que seáis este tipo de creyentes. Esto es lo que Dios quiere para nosotros. O vamos a hacer una iglesia más. Una más con todas las que hay. Dios quiere que realmente el movimiento de evangelismo bíblico que salva a las personas que sea levantado. Que se establezca de nuevo. Quiere restaurar la esencia del Evangelio. Entonces, viviendo en la época que vivimos, podemos conquistar la época. Si no lo hacemos nosotros, ya Satanás, que se está movilizando continuamente, utilizará otras organizaciones para cubrir la tierra de más y más oscuridad. Solo si nos aferramos a Cristo. Solo si estoy en mi campo como un verdadero guardián que conoce el Evangelio. Si estoy en mi campo como ese doctor espiritual y como embajador que puede explicar los tres oficios de Cristo. Solo si soy ese tipo de persona, la luz de Jehová empezará a ser resplandecida a las 237 naciones. ¿Empezando por dónde? Por mi familia. Por mi vida. El mensaje de por la mañana. El primer mensaje. Os bendigo para que seáis este tipo de personas y que juntos, en oración, unánimes, nos podamos levantar recibiendo esta respuesta. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, que se cumple en nuestra vida. Gracias, Señor, porque podemos abrir nuestros ojos espirituales y entendiendo la realidad espiritual, podemos hoy recibir la palabra para que podamos cambiar lo grabado en nosotros, nuestra raíz y naturaleza. Dios Padre, confesamos y creemos que ha llegado el horario donde Satanás va a ser aplastado bajo nuestros pies. Que esta respuesta, Señor, esté en la vida de cada uno de los creyentes que hoy se aferran a Cristo. En tu iglesia, Señor, que mira solo a Cristo, Señor. Te pido que esta respuesta esté sobre la vida de cada uno de los creyentes hoy aquí reunidos, que desean que tu palabra esté siendo editada en sus vidas. En el nombre de Jesucristo, oramos. Amén. Que sea la alabanza que nos comisiona durante una semana a nuestros campos, Señor, que en mi vida yo. Que esta letra se esté cumpliendo en nuestras vidas. Señor, que en mi vida yo pueda siempre gozar de la muerte. Señor, que en mi vida yo pueda ser, 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 Señor, Por su piedad, el pacto de Dios superó la bendición, el amor de Dios al amor humano superó. Haz que pueda ver, que lo pueda ver, la época de los remanentes pueda levantar para ti Dios. Y en este momento, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es la solución a todos nuestros problemas, el gran amor de nuestro Dios Padre, que recibimos al recibir la Palabra, la comunión y la llenura del Espíritu Santo, junto con su obra y el cumplimiento de la Palabra en nuestras vidas y campos, que estés sobre cada uno de los creyentes que hoy se aferran a tu Palabra, que hoy desean que haya un cambio en lo grabado, en su raíz y en la naturaleza, Señor, de nuestras vidas, sobre los remanentes, sobre los creyentes que han recibido este llamado para seres guardianes, doctores espirituales y embajadores de Cristo, sobre sus campos, sobre sus hogares, sus empresas, sus negocios, Señor, que estas bendiciones estén junto con ellos desde ahora y para siempre. Amén.